El día de nuestro bautismo, Dios pronunció sobre nosotros estas mismas palabras. Tú eres mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Esta es la gracia que hemos recibido en el bautismo, la capacidad de poder ser en verdad hijos de Dios. Pero no lograremos serlo mientras no tengamos las mismas actitudes, los mismos sentimientos, nos dice Pablo, que Cristo. ¿Y cómo lograrlo? Fijémonos en Jesús. Mirad lo que dice el Evangelio. Mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo. No podemos encarnar en nosotros estos sentimientos de Cristo si no aprendemos a orar en el Espíritu, a dejar que sea Él y no nosotros quienes guiemos nuestra vida. Hermanos, Dios nos invita hoy a renovar nuestro bautismo y a conocerlo mejor para poder llegar a ser los hijos amados y predilectos del Padre. Música 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 Música